IMÁGENES PERTURBADORAS BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO Ok amigos, estamos ante el último video del año 2023 Finalmente me decidí y me puse a grabar Dije, che, mi gente merece un video más antes que termine el año Así que acá lo tiene Desde ya les quiero decir que después de este trabajo me voy a tomar unos 4 o 5 días para descansar Necesito renovar un poco las energías para arrancar con todo el año 2023 Como les comenté en mi video anterior, planifico subir videos en mis 3 canales Así que antes de empezar con eso necesito descansar Nada amigos, no quiero hacer mucha intro Pero desde ya les quiero desear un gran año Espero que sea el mejor y por supuesto que me sigan viendo Nada amigos, en el día de hoy les voy a mostrar imágenes perturbadoras Fotografía en las cuales captaron algo perturbador por accidente La misma te van a hacer arrancar el año 2023 Digamos que un poco asustado Así que espero que lo disfrutes Si pasa eso no te olvides de dejar un buen me gusta Si en este video superamos los 40.000 likes subo otro parecido Y bueno, desde ya me gustaría que en los comentarios Me digan cual imagen los asustó más Yo tengo una que no lo voy a decir Porque quiero ver si coinciden conmigo Así que nada más amigos, por acá finalizo la intro Por última vez en el año Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a fotografías perturbadoras Que esta noche no te dejarán dormir Pero antes de comenzar, como siempre comentar un solo nombre a toda esta persona que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso hermoso, saludo en mi próximo video Lo que te voy a hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Así que nada más amigos, como les digo siempre Espero que les guste el video próximamente Espero que se asuste El caso que abre este video nos lleva a Malasia En el año 2005 Un autobús que venía sobrecargado de pasajeros Volcó y se cayó por un puente Como están viendo en pantalla El mismo terminó así Teniendo como consecuencia que 5 personas resulten gravemente heridas Y 47 con heridas leves Se dice que el medio de transporte Transportaba a más o menos 20 personas más de su capacidad máxima legal Bueno, bien Julián, me está mostrando un accidente Pero que tiene de aterrador esto Que en la foto que les mostré recién Que fue tomada por un diario Captó algo muy extraño debajo de dicho puente Mejor mírenla A ver si lo encuentran ¿Lo viste? Observa bien entre las plantas Bueno, bueno, bueno Como vieron, una extraña criatura Se encuentra en el área cubierta por las hierbas Como ven, la misma parece como que es muy grande Por lo menos la cabeza También como se observa Sus ojos son muy grandes ¿Ustedes qué creen que sea esto? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? ¿O qué? El siguiente caso nos lleva a un cumpleaños El mismo como están viendo en pantalla Era de una niña pequeña En el momento de la fotografía según su padre Se encontraban solos Los invitados todavía no habían llegado ¿Y para qué doy tantas aclaraciones? Mejor vean a detalle la imagen Y van a entender ¿Qué carajo es eso? Como vieron detrás en la puerta Hay algo Algo que tiene una apariencia muy aterradora Yo cuando la vi por primera vez Pensaba que quizás era otro niño con algún tipo de disfraz Pero como les comenté antes El padre dijo que en ese preciso momento estaban solos Así que ¿Qué piensan que puede ser esta cosa? Encima otro dato más El mayor también dijo Que en ese momento también se tomaron otras fotografías Y en ninguna de las otras salió esto Así que repito la pregunta ¿Qué creen que es? A ver Yo sinceramente no sé decir qué puede llegar a ser Pero también creo que un padre no se gastaría En editar una foto de un cumpleaños de su hija Sería muy absurdo Así que yo creo que esto es real Decir que es no puedo Pero espero que la familia se haya mudado El siguiente caso nos lleva a Reino Unido Un hombre que se encontraba en un bar Que por lo que estoy viendo acá se encontraba muy feliz En un momento decidió tomarse una foto Cosa que yo no recomiendo tanto Porque las fotos cuando estás alcoholizado no salen muy bien Solamente miren como salió este pobre hombre Más duro que sándwiches de tortuga Pero bueno Eso no es lo importante de la fotografía Sino lo que se retrató detrás de él La imagen en cuestión la sacó un amigo Que obviamente no fue la única que sacó Sino que sacó muchísimas más Las cuales revisó al día siguiente Todas cuando las vio Estaban digamos que bien Sacando las caras de borrachos Cosas raras que la gente estaba haciendo Pero estaba bien Excepto esta en la que retrató a su amigo ¿Quieren ver por qué? Observe Ok Como vieron la fotografía es un poco rara Porque esta presencia que está detrás del hombre Solamente muestra la cara Como ven no se conecta a nada Ahora viene el debate ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Que es un fantasma o un error de cámara? La verdad que es complicado decirlo Porque muchos podrán decir que esto es un error de cámara Porque la figura es muy extraña Pero a ver Justo que un error de cámara forme una cara También es raro Así que ¿Qué opinan? Lo único que les quiero pedir para esta noche Es que no piensen en esta cara Cuando cierren los ojos Y no No me refiero a la del hombre Me refiero a la del fantasma Ok La siguiente fotografía es muy polémica Les quiero pedir desde ya que se comporten Que no le pongan pausa al video Y que observen lo que les pido yo En la siguiente fotografía tenemos a un grupo de amigas Las cuales se encuentran en un jacuzzi Seguramente festejando algo Las mismas esa noche la pasaron muy bien Se encontraban muy felices y disfrutando del momento Pero al día siguiente Cuando observaron una de las fotografías que se tomaron Se les celó la sangre Detrás del jacuzzi en cuestión Hay una especie de ventana En la cual la cámara captó lo siguiente Ok En esta ocasión lo que se captó Yo creo que no es un fantasma Sino que una persona Igual hay que decir que la apariencia es bastante terrorífica Y también hay que decir que en muchos casos Dan más miedo a las personas Que los fantasmas Y más las personas que hacen esto Porque un día espían de esta manera Y al siguiente hacen cosas terribles Igualmente lo abro a debate ¿Ustedes creen que esto es una persona o un fantasma? Ya saben lo que tienen que hacer Ok Las fotografías del siguiente caso Son realmente terribles Las mismas nos llevan a China A la ciudad de Wuhan Un fotógrafo que se encontraba retratando un puente Debido a la espesa neblina que dominaba el lugar Sin darse cuenta Fotografió algo que le lo hasta los huesos ¿A qué me refiero? A una pareja que se encontraban saltando al vacío Uno de ellos fue identificado como Wuhan Un obrero de 20 años Se dice que en China Según datos oficiales Cada dos minutos hay un intento de suicidio En este puente que les mostré Se suelen tirar muchas personas Y muchos como los que vimos recién Lo hacen en pareja Lo aterrador de esta fotografía Es que quizás en cualquier momento Cuando te estás retratando en cualquier lado Puedes estar fotografiando sin querer la muerte de alguien Como están viendo por acá Además del fotógrafo La que captó el suicidio fue esta chica La verdad muy terrible Así que nada más amigos Con esto procedo a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si se ha sido así Suscríbete a dejarme un buen me gusta Además de suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Por acá les dejo mi Twitter Mi Twitch y mi Instagram También se los dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Me despido y nos vemos en el próximo año Chau ¡Suscríbete al canal!